Es posible que hayas oído hablar mucho sobre Clean Code, pero no sepas qué hacer ni por dónde empezar. En este vídeo quiero darte las claves para que puedas empezar a aplicar las enseñanzas del libro de Robert C. Martin a tus proyectos desde mañana mismo. Pero antes de empezar quería contarte que este vídeo ha sido posible gracias a Clist. Clist es una aplicación de listas que ya llevo bastante tiempo utilizando para publicar mis propias newsletters y que ha decidido promocionarnos nuestro contenido. Para ello he creado una lista colaborativa dentro de Clist que si bajas en mi perfil podrás encontrarla aquí. Ideas para el vídeo del mes, aunque también te lo voy a dejar en la descripción. Y aquí puedes venir y publicar todas las ideas que tengas sobre vídeos que quieras ver en el canal y también podrás votar sobre los temas que más te interesen. Cada mes elegiremos un ganador, en este caso fue el de los conceptos principales del Clean Code y será el vídeo que publique el mes que viene. Además es una aplicación muy cómoda porque puedes crearte tus propias listas para guardar todas esas cosas que luego se te pierden por todas partes e incluso luego hacerlas públicas y cualquiera pueda consumirlas, aprovecharlas. Puedes incluso guardarte elementos, por ejemplo, de cualquiera de mis newsletters. Si te interesa uno de los elementos le das aquí y a guardar item y te permitirá almacenarlo en cualquiera de tus listas. De esa forma puedes ir almacenando esa información que luego se te pierde por todas partes y volver a ella cuando lo necesites. Pero volviendo al tema de hoy, ¿cómo de importante es el Clean Code? Es cierto que Robert, también conocido como Uncle Bob, muchas veces tiene más de experto en marketing que de programador. Y a la vista está que el concepto de código limpio está en boca de cualquier programador o programadora con cierta experiencia. Tanto que la Clean Architecture se ha convertido en la arquitectura preferida por miles de programadores en todo el mundo. Yo mismo la enseño en mis formaciones como la de Architect Coders. Pero en mi opinión, tras todo este halo de publicidad y de misticismo, se esconden ideas que, aplicadas de forma pragmática, pueden mejorar de forma importante el código que escribes. Pero ¿cuál es el objetivo de escribir código limpio? En este mismo libro nos dice que pasamos más tiempo leyendo código que escribiéndolo. Y a poco que lleves programando, seguramente ya te habrás dado cuenta de ello. Por tanto, el código que escribimos no tiene que ser solo fácil de modificar, testear y escalar. Sino que, sobre todo, debe ser fácil de leer. La idea es que tu código pueda leerse de forma natural, casi como un libro. Y que no esconda secretos para la persona que lo revisa. Aunque este libro está lleno de consejos, claves y cold smells u olores de código, he tratado de extraer los 35 que me parecen más importantes para que puedas empezar a aplicarlos a partir de hoy. Los he dividido en varios bloques relacionados con la temática de la que tratan. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Pues empezamos. Bloque 1. Nombres. Ya hemos hablado de que el código se tiene que leer de forma sencilla. Los nombres van a ser una de las partes principales de nuestro código. Los nombres van a ser una de las partes más importantes a las que ponerle esfuerzo. Así que 1. Usa nombres con significado. Cuando creas nombres de variables, clases, funciones... Es importante que aporten a la comunicación de lo que tu código hace. Si al leer el nombre de un elemento no sabes para qué sirve o necesitas poner un comentario para explicar lo que hace, entonces habrás fallado en este punto. 2. Usa nombres fáciles de pronunciar. Los seres humanos nos entendemos hablando e instintivamente pronunciamos en nuestra cabeza lo que estamos leyendo. Por lo que hay que ponérselo fácil al cerebro. Además, imagínate debatiendo con tu compañero o compañera sobre un componente de la aplicación que es imposible de pronunciar. La escena sería bastante cómica pero poco productiva. 3. Usa nombres que puedan buscarse. Por un lado, si tienes constantes, extraelas para darles un nombre con significado. No es lo mismo ver un for indexado en el que vamos desde el número 0 hasta el 7 que leer ese mismo for que vamos desde el 0 hasta el número de días de la semana. Al menos en el segundo ya sabemos que estamos iterando sobre los días de la semana para hacer algo. Lo mismo para variables con nombres muy cortos. Si son variables locales, está bien usar nombres más acotados. Pero si el ámbito de la variable es mayor, necesitamos explicarlo mejor. 4. Nombres de clases y métodos o funciones. Los nombres de las clases tienen que ser efectivamente nombres o sustantivos. Mientras que las funciones o métodos deben ser verbos. Ya que mientras que los primeros representan elementos que en mayor o menor medida reflejan un objeto de la realidad, los segundos son acciones que podemos realizar mediante esos objetos. 5. Elige una sola palabra por concepto. Si realiza una tarea similar o tiene una responsabilidad parecida en tu código, debería usar el mismo concepto. No llames a unas clases manager, a otras controller, a otras driver... Si todas ellas resuelven un problema similar. Pasamos al bloque 2, las funciones. Y esto nos lleva al punto número 6. Las funciones deben ser pequeñas. Cuantos más largas sean, más posible es que estemos incumpliendo el principio de responsabilidad única, del que te hablaré más adelante, pero que también te voy a dejar en la descripción un enlace porque tengo un vídeo exclusivo sobre ello. Las funciones más grandes se vuelven más difíciles de leer, de modificar, de testear... El libro nos recomienda que sean muy, muy, pero que muy cortas. Del orden de unas 3-4 líneas. A mí esto me parece inviable, pero ponte un límite razonable de unas 50-60 líneas. Otra forma de limitar la longitud es que la indentación, es decir, el número de tabulaciones que tienes en el código de esa función, sea máximo de uno o dos niveles. Si va a ser más, mejor extraer esa parte a una nueva función. En cuanto a la longitud de las líneas, no uses más de 100 o 120 caracteres. Muchos entornos de desarrollo permiten configurar una línea vertical para que tengas ese límite de forma más visual. 7. Haz una única cosa. Esto está muy relacionado con lo que hablábamos antes, así que no me voy a enrollar. Las funciones deberían hacer una única cosa y hacerla bien. Relacionado con esto, si tu función tiene más de un nivel de abstracción, entonces mejor divídela. Nivel de abstracción se refiere a si es un código de alto nivel o de bajo nivel. No es lo mismo llamar a una función con un nombre que sea save y my object que directamente comunicarse con el sistema de archivos, abriendo archivos, copiándolos, creándolos, etc. 8. No abuses de los switch o de los when, por ejemplo, en el caso de Kotlin. Es muy difícil que una función con un control de este tipo haga una única cosa. Si necesitas usarlos, usa polimorfismo para ocultarlos y no tener que repetirlos si es necesario volver a usarlo. A mí personalmente me parece excesivo hacer esto siempre, pero puedes utilizarlo como un olor de código para detectar que a lo mejor ese código se podría escribir de otra forma. 9. ¿Cuántos argumentos debe tener una función? En el libro nos indica que el ideal de argumentos para una función es cero y que a partir de tres argumentos deberíamos plantearnos seriamente otras soluciones. Si una función tiene muchos argumentos, es muy difícil razonar sobre ella, ya que hay muchas combinaciones de argumentos de entrada y es difícil comprender qué va a ocurrir en cada posible combinación. Esto llevado al testing es lo mismo, hay muchas posibilidades y por tanto probar esa función con todas sus posibles combinaciones de estado se puede volver inmanejable. Aquí yo añadiría que los constructores de una clase que representa un estado son una excepción y puede tener sentido que tengan bastantes más argumentos. 10. Evita los flag arguments. Normalmente estos argumentos son booleanos que identifican que si el valor viene a true se hace una cosa y si viene a false se hace otra. Habría que evitarlos para empezar porque esto ya significa que nuestra función hace dos cosas y para seguir porque leer por ejemplo una función que diga render true no nos da mucha información. Es mejor tener dos funciones que no tengan argumentos y que su nombre indique exactamente lo que hacen. 11. No generes side effects o efectos colaterales. Si una función pide algo pero además hace algo que no se está representando en el nombre de la función, no se está ocultando información. Imagina una función que pide un listado de elementos pero a su vez los guarda en la base de datos o modifica esos datos de alguna forma. Pueden ocurrir situaciones inesperadas de los que la función no nos está informando. Por lo general una función se debe encargar de hacer algo o de devolver algo, pero nunca ambas cosas. 12. Don't repeat yourself o no te repitas. Es un principio muy conocido dentro de la programación. Repetir código implica que si la lógica cambia nos tenemos que acordar de cambiarlo en todos los sitios donde ese código está repetido. Extrae el código a una función y reutilízalo donde corresponda. Con esto abrimos el bloque 3, bloque de los comentarios. Y vamos a por la idea número 13. Los comentarios mienten. El gran problema que tienen los comentarios es que no compilan. Y por tanto, si cambiamos el código asociado a ese comentario y el comentario queda obsoleto, nadie se enterará. A partir de ese momento, efectivamente, el comentario miente. Y por tanto, quien lo lea tendrá una idea equivocada del código. Es casi mejor no entender el código que entenderlo mal. 14. Usa código autoexplicativo. En vez de crear un comentario que explique lo que el código hace, ¿por qué no escribes el código de tal forma que él mismo explique lo que hace? Muchas veces es tan sencillo como dar nombres descriptivos y crear funciones con buenos nombres que encapsulen los detalles del código. Siempre que necesitemos un comentario para explicar código confuso, planteate si no es mejor reescribir ese código para que se entienda. 15. A veces los comentarios son necesarios. Para algunos casos, sí que tiene sentido escribir comentarios. Si, por ejemplo, necesitas escribir un código un poco rebuscado que no eres capaz de resolver de otra forma, o te encuentras trabajando con una API o framework que obliga a hacer algo de una forma un poco especial, o tienes que resolver algún problema externo a tu código con un hack, los programadores de Android seguro que han pensado en Samsung. Estas son situaciones razonables. Los comentarios dicen qué hace el código, pero no cómo lo hace. A modo de resumen, si tienes un comentario que dice qué pasos están dando en el código, ese comentario no debería existir. Un comentario debería explicar por qué se ha tomado cierta decisión que genera cierta controversia o que a simple vista no sea evidente. Y vamos con el bloque 4 que trata sobre objetos y estructuras de datos. Este no va a ser muy largo. Entramos en el punto 17, diferencias entre objetos y estructuras de datos. Un objeto oculta sus datos detrás de abstracciones y expone funciones para operar con esos datos. Por el contrario, las estructuras de datos exponen su información y no tienen lógica para operar con ella. Eso implica que normalmente los objetos de un tipo se tratarán de una forma y los del otro tipo de otra. No deberían mezclarse intentando crear estructuras de datos que a su vez contengan lógica de operación. 18. La ley de Dimeter. Esta ley nos dice que un módulo no debería conocer las tripas de los objetos con los que interactúa. No voy a entrar en detalle porque te dejo un vídeo donde hablo a fondo sobre la ley de Dimeter. Bloque 5. Manejo de errores. Aquí entraríamos en el consejo número 19. Usa excepciones en lugar de códigos de retorno. Las excepciones ocultan menos el código que realmente importa, ya que se pueden lanzar fácilmente en cualquier momento. Y es más fácil que el código que llama a esta función. No se olvide de gestionar el error. Al fin y al cabo, la aplicación explotará si no lo tratamos. 20. Escribe primero el try catch finally. Cuando escribes un código de este tipo, estás asumiendo que en cualquier momento el código puede dejar de ejecutarse y saltar automáticamente al catch. Por tanto, en el catch necesitas dejar tu programa en un estado consistente. Usa excepciones unchecked. La verdad es que no sé muy bien cómo traducir esto, así que dejo el nombre en inglés. En lenguajes como Kotlin, por ejemplo, esto es una obviedad ya que no existen las excepciones de tipo checked. Estas excepciones obligan a que cuando llamamos a un código que la puede lanzar, ese código se trate con un try and catch. Cada función que puede devolver esta excepción necesita marcarse. Al menos en un lenguaje como Java necesitas añadir la palabra reservada throws e indicar qué excepción se lanza. Esto implica que si la excepción se está propagando mucho por nuestro código, cualquier cambio en esa excepción hará que se vean afectadas varias capas de nuestra aplicación. 22. No devuelvas null. 23. Nuevamente, en lenguajes que son capaces de gestionar la nulidad, como por ejemplo Kotlin, esto no es mayor problema. Pero si no, devolver nulos es muy peligroso, porque el que llama esa función no tiene por qué saber si lo que le llega es nulo o no. Y de forma defensiva puede acabar todo su código con chequeos de nulos. O eso o nuestro código se inundará de null pointer exception. Lo que séis, test unitarios. Teniendo claro que los test son vitales, y si aún no lo tienes claro te voy a dejar en la descripción una guía gratuita para empezar con los test, vamos a ver varias reglas que aplican a ellos. Ten en cuenta que Uncle Bob es un fiel defensor del TDD, las siglas de Test Driven Design. Así que si tú no, pueden chocarte algunas de estas reglas. Número 23. Las tres leyes del TDD. Regla 1. No puedes escribir el código de producción hasta que hayas escrito un test que falla. Número 2. No puedes escribir más de un test que falle a la misma vez. Y no compilar es sinónimo de fallar. Y número 3. No debes escribir más código del estrictamente necesario para que pase el test que anteriormente fallaba. Punto 24. Mantén limpios los tests. Los tests deben cambiar a la vez que el código evoluciona. Y por tanto, cuanto más desordenados estén los tests, más difíciles van a ser de cambiar. Ten siempre en mente que el código de los tests es tan importante como el código de producción. 25. Clean tests. La mayor parte de las reglas de código limpio aplican también a los tests. En los tests, la elegibilidad es tanto o más importante que el código de producción. Porque muchas veces incluso pueden servir como documentación del código. 26. Un solo assert o comprobación por test. Aunque no es una regla escrita en piedra y muchas veces tiene sentido saltársela, es importante que si usas más de un assert en el test, te plantees si estás haciendo lo correcto. Lo que sí es importante es que el test compruebe una única cosa, porque si no, cuando el test falle no tendremos claro por qué está ocurriendo. 27. Un único concepto por test. Relacionado con lo anterior, cada test debería probar solo una cosa. Si prueba más, no estaremos seguros de que estemos cubriendo todos los posibles casos. Y de ser así, necesitaremos varios asserts que lo confirmen. 28. La regla FIRST. FIRST son las 5 iniciales de 5 conceptos que deben aplicar a nuestros tests. Un test debe ser rápido, del inglés fast. Independiente, para que no importe el orden de ejecución de los tests. Repetible, para que se puedan repetir en cualquier entorno. 29. Autovalidable, o del inglés self-validating. Los tests o fallan o pasan. No deberíamos tener que ir a comprobar a ningún otro sitio, como por ejemplo un fichero o un log, si el resultado de ese test es el correcto. Y oportuno, o del inglés timely, que viene a decir que los tests deberían ser escritos justo antes del código de producción. Si lo escribes después, el código que has escrito podría ser difícil de testear. Ya te digo que estos puntos están basados siempre en la premisa del TDD. Pero ya dejamos este bloque de los tests y pasamos al bloque 7, las clases. Y en el punto 29 pasamos a hablar de la organización de clases. El contenido de las clases debería seguir siempre este orden, siempre y cuando tengamos elementos de ese tipo dentro de la clase. Primero las constantes públicas, luego las constantes privadas, después las variables públicas, que rara vez son una buena idea, pero pueden tener sentido, las variables privadas, las funciones públicas y las funciones privadas que escribamos irían justo después de las funciones públicas que lo estén llamando. 30. Las clases deberían ser pequeñas. Las clases deberían estar enfocadas en su objetivo principal y por tanto no deberían crecer indiscriminadamente. Una forma de detectar esto es que no podamos darle un nombre conciso a la clase. Eso seguramente sea porque hace varias cosas a la vez. También deberíamos poder escribir una breve descripción de esa clase sin usar palabras como sí, y, o, pero... porque todo esto son bifurcaciones que probablemente tendrían sentido en otra clase separada. 31. Principio de responsabilidad única. Este principio nos dice que una clase o módulo debería tener una y solo una razón para cambiar. Te dejo también en la descripción un vídeo donde hablo de este principio de responsabilidad única mucho más a fondo. 32. Cohesión. Las clases deberían tener un número pequeño de variables de instancia, y cada uno de los métodos de esa clase debería llamar a una o varias de esas variables. Una clase en la que cada variable se usa en todos los métodos de la misma tendría la máxima cohesión. Suele ser imposible, pero suele ser interesante intentar acercarse lo máximo posible a esa meta. Si las clases pierden cohesión, es mejor dividirlas. 33. Organiza tu código para prepararlo para el cambio. Las clases solo deberían tener una única razón para cambiar. Si no, estaríamos incumpliendo el principio de responsabilidad única. Tan pronto como nos encontremos abriendo una clase, deberíamos plantearnos si el diseño se ha hecho de forma incorrecta. El principio open-close, del que también te dejaré un vídeo en la descripción, nos puede ayudar mucho en este aspecto. Otra idea vital es la de no depender de detalles de implementación, ya que si esos detalles cambian, harán que nuestro código cambie. Para manejar este acoplamiento, podemos apoyarnos en el principio de inversión de dependencias, que también te dejaré en la descripción. Punto número 34. Separa la construcción de un sistema de su uso. Hay una responsabilidad muy grande en el software, que es el de la construcción o instanciación de los objetos que van a formar parte del sistema. Muchas veces mezclamos la creación de esos objetos con el código que va a utilizar esos objetos. Esto aumenta el acoplamiento que esos dos objetos tienen entre sí. Y no podríamos trabajar con interfaces, lo que nos modifica tanto en la modificación de ese código como en la creación de test. Para lograr esto, necesitamos aplicar tanto el principio de inversión de dependencias, del que ya hablamos, como una herramienta que cree y provisione esas dependencias. Si trabajas con Android, te voy a dejar también en la descripción un vídeo donde puedes aprender más sobre inversión de dependencias y, en particular, sobre yield. Y punto número 35. 5. Utiliza copias de objetos para trabajar con concurrencia. A no ser que, por alguna razón, necesites compartir memoria entre hilos, lo ideal cuando trabajas con concurrencia es que el estado con el que trabajan sea inmutable. Inmutable quiere decir que no se pueda modificar, que todas sus variables sean finales. Esto es así porque si mientras estamos trabajando con un valor, de repente otro hilo nos lo cambia, esto puede llevar a resultados impredecibles. Pero entonces, ¿cómo modificamos un objeto inmutable? Porque al final el estado tiene que poder modificarse de alguna forma. Es muy fácil, te creas una copia de ese objeto con los valores cambiados. De esa forma, el resto de procesos concurrentes no se ve afectado. Aplicar Clean Code a tu código de forma sistemática y sin valorar su utilidad puede llevarte a crear un código con una sobreingeniería tal que sea peor el remedio que la enfermedad. Pero es interesante tener todos estos conceptos en mente cuando estamos escribiendo código para ir aplicándolos cuando creamos que tiene sentido. Esto solo cubre más o menos la mitad del libro de Clean Code. La segunda mitad trata sobre olores de código o code smells que pueden alertarte de que no estás escribiendo código limpio. Así que si quieres que lo trate en un vídeo futuro, puedes votarlo en la lista de Clist que te voy a dejar tanto en el primer comentario como en la descripción. Además, déjame en comentario qué te parecen todos estos principios, cuáles estás aplicando en tu día a día, cuáles crees que no tienen sentido o si crees que me he dejado algo importante. Me encantará leerlos todos y poder comentarte. Espero que este vídeo te sea de ayuda y nos vemos en el siguiente. ¡Un abrazo!